Recordad que hace poco en el episodio en el que hago reaccionar litio con agua obtengo una solución de hidróxido de litio que dejo evaporar para cristalizarla y así obtener hidróxido de litio. Eso es lo que yo creía, pero cometí un error. Gracias a Jonathan González que me advirtió, aquí realmente lo que puede haber es una mezcla de hidróxido de litio con carbonato de litio. Dado que el hidróxido de litio es muy ávido por el CO2, reacciona del mismo modo que lo hace el hidróxido de sodio y se convierte en carbonato de litio. Hidróxido de litio más CO2 para dar carbonato de litio y agua. Vamos a comprobarlo haciéndolo reaccionar con ácido clorhídrico. Tengo este tubo de ensayo con ácido clorhídrico al 10% lo coloco en este soporte para verlo bien e introduzco un poco del hidróxido de litio sospechoso en el tubo de ensayo. Se produce efervescencia que desprende CO2. Por tanto, el hidróxido de litio está contaminado con carbonato de litio. ¿Qué habría que haber hecho? Pues en la cristalización esa evaporación haberla hecho al vacío y si no al menos haberla hecho dentro de un desecador de forma que absorbiese la mínima cantidad de CO2 de la atmósfera. Además tendría que haber caído en la cuenta puesto que en su día hice un vídeo de cómo secuestrar CO2 con hidróxido de sodio. Os pongo al final del vídeo un enlace. Y si quisiéramos purificar este hidróxido de litio, ¿qué deberíamos hacer? Pues tal y como indica Jonathan González, deberíamos hacerlo reaccionar en solución con hidróxido de bario, de manera que se produciría carbonato de bario que es insoluble y precipitaría. Otra forma, aunque bastante más agresiva, sería calcinándolo del mismo modo que se hace para fabricar la calviva u óxido de calcio. Se calienta la piedra caliza que es carbonato de calcio a unos 800 grados Celsius para que se descomponga el carbonato en óxido de calcio. En este caso el carbonato de litio se descompondría en óxido de litio y luego ese óxido de litio habría que hidratarlo para que se convirtiese en hidróxido de litio. Vamos, que no vale la pena para estas cantidades. Lo que voy a hacer para simplificar es convertirlo en carbonato de litio todo y tener un botecito con carbonato de litio en vez de hidróxido de litio. Pongo el hidróxido de litio contaminado con carbonato de litio, lo pongo en esta placa de Petri y le añado un poquito de agua para que reaccione bien con el CO2 de la atmósfera que le voy a preparar. Y lo dejo abierto para que pueda evaporarse y cristalizar ya que no he puesto ninguna sustancia absorbente en el fondo del desecador. Ya han pasado unos días y el agua se ha evaporado. Aquí tenemos el carbonato de litio cristalizado. Como esta placa se había inclinado un poco ha quedado más hacia este lado. Lo rasco con la espátula. Como está todavía un poquito húmedo lo voy a meter en un horno. Y ahora que ya está seco lo puedo pasar al bote. Para trasvasarlo voy a utilizar un embudo de sólidos como este, ya que los normales tienen el cuello muy estrecho. Y solo queda ponerle la etiqueta. Y esto es todo. Nos vemos muy pronto en CienciaBit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!